todo todo tranquilo nomás vamos a ver si van a querer tumbar ya se ya se acomodan ya se rotan por la línea inferior van a querer presionar al claude vamos a ver si lo pueden defender me están dando ahí eres saltando perfecto parpadeo y ulti perfecto y entra con todo vamos a ver si puede aguantar la presión ahí nason y ulises se tiene que retirar se tiene que retirar mira tanto no gaming pero el objetivo de la torre lo digo pero en tanto nason vuelo otra vez no no papi no va a saber pero no vamos a ver si puede caer nason y cae confiado nason pensó que iba a aguantar la agresión pero sigue la agresividad me está tanto último se lo quería llevar a mi niño se lo lleva está tanto último parte de acá y también se lo quería llevar a eric a eric pero no se lo va a llevar no el equipo de no gaming se distrae se disposiciona y el equipo de client gaming aprovecha este mal posicionamiento por parte de ellos y buen buena iniciación por parte de eric pero sobró de confiado y en la parte superior quien te llamó mi rey oquita oquita se lleva esta primera estructura aprovechando que la rotación de my name y john la estructura de la parte superior cae y la diferencia de oro está creciendo por tanto salta eric se quiere voltear pero perfecto ulises lo deniera perfecto perfecto le corta la iniciación ulises pero está muy poqueado tiene que retirar por parte de oquita último parte de oquita también último parte vive y vive se lo lleva pero tiene que salir pero terry también cae pero también llega muy tarde romeo se tiene que retirar también llega muy tarde nason y se tiene que salir no está tanto ahí tomando un poco de ventaja clay clay gaming tomando un poco de ventaja pero cuidado cuidado chicos cuidado que no gaming es de ley así que esta yo le había dicho que si tiene muy buen early no gaming está tanto ahí melisa con todo pero no puede aguantar la presión nason y cae pero también está tanto y aguanto todos los recursos y romeo ahí ya sabe que no tiene nada y cae pero llega la llega la llega el derivo aéreo por parte de cufra tiene que utilizar también última parte de nann y le zafa muy bien romeo vamos a ver uno contra uno pero no cae romeo no puede aguantar tanto la presión mientras tanto ahí llega terry vamos a ver muchísimo daño por parte de terry tiene que baquear le anula el salto por parte pero la tortuga ya se lo está haciendo vamos a ver si el equipo de nube puede evitar esto vamos a ver ya sabe muy bien que nann no tiene mucha vida tiene que retirarse nann y lo tiene que dejar no así que muy muy esa la partida pero cuidado 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 tiene que aprovechar el early el early click game y porque si no se le va a venir la noche el clave va a crecer la el cecilio ya está generando stacks así que mientras más tarde a la partida más difícil se le va a hacer a clay gaming así que cuidado vamos a ver la tortuga sigue muy débil nann vamos a ver si va a iniciar la tortuga nason perfecto lo jala para su lado para que la nann no lo pueda acomodar mientras tanto la línea superior está molestando mientras tanto viene y me tanto molestar a menino y yo generando un poco de slow porque andro de buena manera pero también está porque a doquita no me está tanto en la inferior ahí y ese silen porque andro la tortuga ya está hecha y romeo sabemos a ver otra vez pelear y quien se lo llega me está tanto ahí eric muchísimo daño distrayendo el equipo mientras que el nann se lo tiene que llevar pero vamos a ver la de la tortuga sí señores otra se lo ganó pero sigue la resistividad el nann tiene que caer para tu casa mi rey para el cementerio se lo llega me está tanto ahí claro también tanto con un pero cae caen 2 caen 2 por parte del equipo de caen 3 si caen 3 por parte del equipo de no soy 2 en contra de 3 chicos de 3 contra de 3 pero otra vez el nann con esa retri fina se logra llevar esta retri no se logra llevar esta tortuga chico no así que aguanta aguanta el equipo de new gaming todavía 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 esperen un poquito que llega ley y va a ser más estragos no así que cuidado 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 que cada vez se está complicando muchísimo más el equipo de clay gaming ya no puede entrar como antes ya no está tan confiado como antes y se le está yendo el early y ya está llegando el mid game esperado por parte de new gaming que se está haciendo sentir no vamos a ver mientras tanto ahí en la parte de medio o quita hay que ir a hacer algo pero no me está tanto en la parte superior está muy solo mi name is jon y cae por parte de soren cuidado no la farmeen no feden también a soren que también tiene muy buen daño y cae no my name is jon cae y va a 0 4 esto va a 6 a 10 a favor de clay gaming casi 2k 1k y medio de diferencia de oro a favor de clay gaming igual no pero es casi nada me está tanto en la línea superior ulice quiere defender la torre usa su escudito para evitar los básicos de merisa pero hasta ahí quedando más me da tanto la clave de cuidado clave de cuidado que están al acecho no sé si puede entrar clave entra ahí muy bien romeo pero para el otro lado muchísimo día por parte de romeo no importa pero tiene que retirar último parte de vive pero perfecta iniciación por parte de los de terry terry muchísimo daño causando por parte interior por tanto hernán quiere entrar con todo con ulti pero no no hay daño todavía de tanto ahí también salta a eric quiere ultear pero no lo dejan ultea la eric y cae mientras tanto también cae hernán primer revivir vamos a ver si puede zafarse de eso pero no 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 el cecilion el cecilion ya tiene daño está generando está haciendo muchos tragos mucha molestia por parte del equipo de new gaming ya está metatato bolsillo por parte de terry quiere más pero no pegaste tranquilo tienes que farmear todavía tiene que retirarse con el sprint pero sigue la persecución sigue la adversidad metatato menino se lo lleva a brindy con ulti perfecta pero me no hay romeo hay no romeo cae también en este en este choque pero no sigue la adversidad y no esto es 1 a 1 10 a 11 pero el equipo de new gaming ya se está acercando ya se está igualando en oro y también ya está igualando en las giles está haciendo la remontada está cada vez cada vez le está haciendo un poco más difícil al equipo de clay gaming a aguantar esto aguantar en las tf el objetivo de cecilion tienen que llegar a la cecilion pero no hay mucho que les llegue creo que fue un pick muy bueno por parte de ellos porque quien le va a llegar a cecilion tiene que llegar le si o si hernán pero no va a poder no voy a meter tanto ahí eric creo que ya sabe que están ahí creo que ya sabe la visión vamos a ver mientras tanto ahí terry confiado cuidado en visibilidad por parte de los dos vamos a ver que quien propone que nada mientras tanto eric falla la falla la primer poder mientras tanto ahí terry porque andolo de buena manera mientras tanto sigue la persecución ulice mal posicionado último parte de oquita pero último por otro lado que estás haciendo ulice de mi rey última parte de ibe también va a caer lolita si me da tanto ahí terry también muy lastimado pero falta por la parte de atrás acá y viene voltea también lo quieren palar pero no nace muy lastimado tiene que salirse no cae lo derriba a braille mientras tanto romeo quiere caer todo derriba era para él y va a caer va a caer si señores adiós al cementerio goodbye le dijeron y chao pa tu casa y el equipo de clay gaming revive toma la ventaja nuevamente había empezado muy bien el había dificultado pero esto parece que lo está tomando de nuevo está tomando su ventaja que tenía y creo que va a ser lorcito no va a ser lorcito melisa está arriba el primer lor el primer pocho el oro creo que va a ser para el equipo de clay gaming sí señores sí 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 última parte de acá y digo del lapu lapu y primer lor me está tanto en la parte superior melisa dos contra uno me parece justo y doble kill por parte de soren que ya está farmeado con inspirar y todo vaquia dice vaquiao sin sano para que me respete mi rey y se lleva a dos no cuidado 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 el equipo en un gaming y le estaba yendo muy bien pero ya se están equivocando están fallando me tratan de visibilidad por parte de clay gaming quiere entrar con todo quiere agresividad por tanto parpadeo perfecto pero perfecto acá hay que lo que lo interrumpe y caer y también cae el ulises me tratan de los últimos parte de ibe no aguanta la presión claude cae también la torre del medio la estructura también es destruida me tratan de muchísimo daño por parte de ibley en emisiones quieren traer algo pero esa melisa esa melisa el daño que tiene melisa no puede aguantar el equipo de de new gaming vamos a ver el oro sale por línea superior cuidado muchísimo daño por parte de cecilio cuidado cuidado melisa no te confíes así vamos a ver mientras tanto quita línea con todo vamos a ver si lo pueden llevar pero no cuidado cuidado bray cuidado ya con terry mientras tanto vamos a ver mientras tanto ahí mientras tanto terry quiere porque era un poco más mientras tanto la torre inferior la torre del medio de la torre superior las tres tores han sido tumbadas mientras tanto ahí no papi no me persigue si se van no va el objetivo play gaming ya han tumbado las tres torres y ahora sólo queda mientras tanto este requiere acción quiere quiere agresividad pero no 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 tranquilo todo con calma paciencia pero el equipo de clay gaming ya hizo su misión ya hizo su deber tumbar las tres torres ya no le queda nada solamente el nexo el papayo tú solamente le queda al equipo de new gaming no así que creo que esto va a ser se va a calmar un poco las aguas y nada lo único que tiene que hacer es resistir con uñas y dientes del equipo de new gaming tiene que ponerse en bajo torre o hacer una buena incisión su objetivo aquí es proteger muy bien asesino ya tiene daño pero en la pulapos lo está molestando de una manera no vamos a ver no se han coordinado de buena muy bien trató de invisibilidad por parte de ahí brave y eris quiere entrar yo ya le dio la visión promocas y más posiciona un poco de de slow por parte de ulisse no vamos a poder aguantar la presión vamos a ver si lo quieren llevar derribo aéreo por parte de kufa también y hernán se lo lleva pero pero ultea también a kai pero no no papi pero aparte por la parte de trasera my name y john ya entra pero es cuatro versus uno no no parece favorable por parte de my name y john que se tiene que retirar mientras tanto ahí también la pulapos haciendo los suyos tres versus uno pero se tiene que retirar no la tanto se salva por poquito hernán no pierde la inmortalidad así que se tiene que retirar el loro que ya va a salir en 30 segundos yo creo que el equipo de clay gaming va a querer aprovechar esto así que todo se tranquiliza el equipo en un gaming empezó muy bien en pero de cayó no el equipo de clay gaming ya dijo esto ya pongamos no serio papi y ya son many millones por ahí quiere saltar donde te posiciona tienes que escapar de mini millón cuidado está solo contra el mundo tienes que retirar de nomás y se va nomás y vamos a ver siguiendo por acá vamos a ver mientras tanto el or lo mejorado ya está en el segundo el or de esta partida ya sale el pocho lor y vamos a ver qué equipo se lo va a llevar ya se lo llevó nomás el equipo de clay gaming vamos a ver sí 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 se lo lleva no sé por qué ahorita está ahí si ya no va a poder defenderlo bien mientras tanto ahí el equipo quería hacer algo en un gaming pero llegó tarde llegó muy tarde mientras tanto invisibilidad por parte de eris vamos a ver si puede llegar a terry perfecto parpadea para adentro